¿Cuál es la escena del chico? ¿Cómo que haces a los niños? Yo... Ah, no estaba grabando. Les deseo un feliz año 1987. Para todos mis hijos, que la pasen muy feliz este año y muchos años más. Que permanezcan todos unidos. Que son nuestros deseos, tanto de tu papá como los míos. Que permanezcan siempre unidos. En las buenas y en las malas. Les habla su mamá, Rebeca. En las buenas y en las malas. Que la salud y la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Ya, más tranquilo, ándale. Ya. No ha terminado, mamá. En la salud y la enfermedad. Son los últimos, o son los primeros minutos de 1987. Estamos reunidos, pues, con mis hijos, mis yernos. Muchos. Como es costumbre. Todos nos deseamos lo mejor del año que principio. Esperamos que se concedan muchos deseos de estos. Y que, pues, Dios siga bendiciendo al hogar de cada uno, de los que ya son casados. Cada quien en su casita. Que hagan una vida ejemplar. Para, para otros muchos. Y que Dios los guarde muchos años. Son los deseos de su abuelo. O su papá. O su suegro. ¿Cuántos años tienes? O nada más 72 años cumplidos. Voy a cumplir 73. Que Dios los guarde. Y su esposa, ¿cuántos años tiene? Y su esposa. ¿Cuántos años tienes, mamá? 60. 60 años. 60 años. A ver, a ver.